De verdad estoy muy contento como usted Normalmente cuando pasan las cosas en la vida uno se encierra y no quiere hacer nada y creo que usted ha vuelto a querer el espacio y el su día que esto no termina acá hay mucha gente que los quiere y que los aprecia y que a usted le demuestran a muchos colegas de ustedes muchos amigos de ustedes que todo es posible en la vida que con la ayuda de Dios y también el empeño y presionarse a ustedes el compromiso con la educación es transversal y sin distensión alguna es así como la primera autoridad comunal el alcalde Raúl Chíferly se trasladó hasta el recinto penitenciario de nuestra comuna para asistir a una licenciatura muy particular, pues se trata de estudiantes quienes se encuentran recluidos en el lugar y que quisieron completar sus estudios de enseñanza media es así como siete alumnos quienes además rindieron la PSU hoy obtienen su certificado de educación a través de manos del edil Raúl Chíferly y del subdirector de la escuela 6 Pablo Mora el departamento de educación municipal estuvo a cargo de este programa especial y hoy contamos con siete nuevos egresados quienes pudieron compartir este momento con sus familias en el recinto penitenciario en el recinto penitenciario y en el recinto penitenciario y en el recinto penitenciario y en el recinto penitenciario Gracias.